Farmacia Boca, tercera generación, recetas magistrales, todas las obras sociales, envíos a domicilio, calle 32, entre 35 y 37, teléfonos, 42-58-87, 42-35-44, licenciado Eric Boca. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de un acto solidario que se concretó en la mañana de hoy en la escuela número 504, sabido es que desde hace ya algunos años esta institución educativa es apadrinada por el Rotary Club Mercedes Oeste y habitualmente en cada inicio del siglo lectivo siempre se hace entrega de diferentes elementos, en este caso tuvo que ver con la entrega de ventiladores de techo, perdón, de pared, y esta mañana estuvimos allí en este acto simbólico que obviamente contó con la presencia de autoridades de la escuela 504 y también, bueno, encabezado por el presidente de Rotary Club Mercedes Oeste, Alfredo Borcio. Bueno, hola, buenos días, estamos hoy una vez más en la escuela 504 de la cual somos padrinos, el Rotary Club Mercedes Oeste, en este día donde se cumplen 107 años de la fundación de Rotary, aprovechamos por intermedio de un trabajo que realizó la rueda de familia, la entrega a la escuela que les estaban necesitando por algunas aulas, de tres ventiladores de pared para Viviana, para ustedes que les va a venir útil y para los chicos y bueno, y para el resto del personal, es para nosotros una satisfacción muy grande poder llegar a nuestra escuela ahijada de distintas formas. Así que no sé si tienes, Marcelo, alguna pregunta. No, digo que es habitual que desde Rotary se haga este tipo de entregas a la institución, recuerdo alguna vez el tema de algún gabinete de computadoras que también se había realizado. Sí, sí, no hace mucho tiempo, el año pasado se entregó el gabinete de computación que fue un programa en conjunto con IBM y bueno, siempre tratamos de llegar con algo a la comunidad, gracias a la comunidad que también nos apoya para cuando nosotros realizamos nuestros eventos o alguna cena, algún almuerzo, algún remate solidario, siempre las empresas y los mercedinos nos acompañan, entonces nosotros podemos también llegar a quien nos necesita. Viviana. Nosotros les agradecemos mucho estos ventiladores y también todo lo que nos acompañan, porque es verdad que nos acompañan un montón para festejos con los chicos y están siempre. Así que agradecemos mucho el padrinazgo y les agradecemos mucho los ventiladores. Ahora, también les queremos dar una tarjeta, una de las chicas se las va a entregar. Bueno, es más que nada para nosotros, para la rueda, porque estos fondos o estos recursos para la compra de los ventiladores los generó la rueda de familia, con la feria americana y con los barcitos dentro de los remates. O sea que estos recursos no son del Mercedes Oeste, sino de la rueda de familia del Mercedes Oeste, que a quien le tenemos que agradecer. Bueno, muchas gracias. Y gracias por la... Hay mucha gente que estuvo trabajando entonces. Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.